Me reversa mami, me reversa mami, me reversa Agachayito, 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 agachay, agachay, agachayito Esto es para que lo bailes de ahora en adelante Esto es para que lo bailes de ahora en adelante Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante Lo tiras para adelante, lo tiras para adelante, lo tiras para atrás Ahora, ¡eh! Tú lo tiras para adelante, tú lo tiras para adelante Tú lo tiras para adelante, tú lo tiras para adelante Chicas, ladies and gentlemen Formando una línea y vanando Ese remo que dice De reversa, mami De reversa, mami De reversa, mami De reversa Agacha, agacha, agacha De reversa, mami De reversa, mami De reversa, mami De reversa Agacha, agacha, agacha Chagito, chagito, chagito. Chagito, chagito. Por que lo bailes de ahora en adelante. Por que lo bailes de ahora en adelante. Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante Es un baile, se baila de noche Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante ¡Tiras para adelante! ¡No vente! ¡V生 Antrag! Cierrenme, moviendo ese ritmo, al segundo que Dios le dio, dice... Te reversa, mami, te reversa, mami, te reversa, agachayito, 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 agachayito. Te reversa, mami, te reversa, mami, te reversa, agachayito, agachayito. Saludos camarógrafos de las estrellas Un aplauso para las chicas